Los dos binomios, bueno, de varios que hay en el departamento, también en Sarandí Grande, que bueno, que empiezan esta jornada, esta tradicional, 19 capitales, en autos que son en realidad una envidia para aquellos que sobre todo más fierreros, y sobre todo en esta prueba de intensa, son más de 2.000 kilómetros, nos decían, que van a estar transitando por todo el país, y bueno, la tradicional fiesta. El domingo, a las 10 de la mañana, va a estar pasando por el Prado Piedra Alta, así que aprovechamos a invitar a todos, ahí estaremos saludando a los floridenses, y también la visita, porque además esa camaradería de compartir alrededor de una pasión como la que viven y transmiten. Así que ya están, de hecho, se van con la bandera, con el deseo de la mejor de los éxitos, y agradecerles también por la disponibilidad siempre de traer este evento a Florida y de representarnos de la mejor manera. Esperemos que el domingo a las 10 de la mañana, Florida tenga también su fiesta al ver pasar todos los integrantes de esta competencia de 19 capitales. En lo que es el primer tramo, nos decían, y ahí tienen un circuito de regularidad que pasa por el 31 de marzo, y bueno, contentos por ello. Así que lo estamos despidiendo, deseándole la suerte, y el tradicional apretón de manos para que nos represente como saben hacerlo. Por supuesto, por supuesto, ya estoy comprometido, estoy comprometido a ir. Sí, el domingo a las 10 de la mañana estaremos allí en el Prado, y bueno, una linda jornada también, iremos en familia también, porque es una linda excusa para compartir un rato.